¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Un día como hoy, martes 26 de enero, llegó a este mundo Don Mario René Cárcamo Aguilar. Lo saludamos hasta marcar a la paz de parte de su esposa Ana. Sus hijos y nietos le desean un feliz cumpleaños. Que la pase súper bien, le deseamos a Jaime Cantarero hasta la Esperanza Intibuca. Que Dios te bendiga siempre. Queremos saludar por estar de fiesta a la hermosa Sandy Juliet Turcios en tus 14 años de edad. Te deseamos, princesa, que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Te saludan tus padres, tus hermanos y tu abuelita. Muchísimas felicitaciones, le deseamos a Elkin, Ariela, Ines, hasta Juan Pueblo en Atlántida. Por estar de fiesta este martes 26 de enero, te saludamos. Que cumplan muchos años más, le deseamos a Gelsing Yared Espino en sus 14 años este martes 26. Te saluda tu mami Miriam Espino hasta la Ceiba en Atlántida. El príncipe de la casa está de cumpleaños, él es Justin Urbina. Te saludamos de parte de tu papi Carlos Urbina, tu mami Lisette, que te ama mucho y todos tus seres queridos te saludan. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Doña Emma Pereira. La saludamos este 26 de enero hasta la colonia La Fraternidad en Tegucigalpa. Sus hijos, nietos y sus nueras le desean que cumplan muchos años más. En sus tres añitos de edad saludamos a Gerson Hernández, hasta Corralitos en San Antonio y Tibucá. Te saludamos hasta Corralitos en San Antonio y Tibucá de parte de tus abuelos que te aman muchísimo. Saludamos a Doña Carmen de Ponce por estar de cumpleaños, abuela hermosa, que Dios le regale muchos años más de vida. Kevin Alejandro Machado está de fiesta, hasta el Mochito en Santa Bárbara. Te saluda tu abuelita y tu madre. Queremos desearle un súper feliz cumpleaños a la mejor madre, a la mejor abuela del mundo, Doña Apolinaria Quintanilla. La saludamos en Zacapa, Santa Bárbara, de parte de su hija Marix Hernández. Sus nietos y toda la familia le desean que Dios le regale muchos años más de vida. El príncipe de la casa, Gerson Hernández, está de fiesta. Tu tía Jensi y toda la familia que te ama muchísimo te desean que Dios te haga crecer en esta turisabiduría. Génesis Abigail Flores Mejía está de fiesta, tu madre, tus sobrinos, tus tíos y tus tías te saludan. Que la pases súper bien, le deseamos a Doña Silvia Martínez, de parte de sus hijos y toda la familia le desean que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. En sus 10 añitos saludamos a Abner Arnulfo Cárcamo Galindo. Te saludamos de parte de tus padres, Doña Xiomara y tu papi Don Arnulfo. Toda la familia te desean que Dios te bendiga siempre. Muchas felicidades para José Daniel Nolasco Herrera, te felicita tu mami Besi, toda la familia, tu papi Ismael, tus hermanos y todos tus seres queridos te felicitan. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.